Buenos días, soy Aron. Yo soy José. Y este es su World in Blaze para el 22 de febrero. Vestidos de gala gratis. Ahora que tenemos su atención, queremos que sepa que tendremos un evento para probar más de 180 vestidos de gala nuevos de todas las tallas. Habrá probadores y espejos de cuerpo entero. También se proporcionarán algunos zapatos y joyas. Vengan solo o traigan a su mamá y algunos amigos. El evento está este sábado 24 de febrero de 10 a 2 en la biblioteca de VHS. El 23 de febrero, la VHSU tendrá una experiencia en la rotonda que muestra a empresarios negros. La señora Dixon será la oradora invitada en el auditorio durante C&I. La señora Dixon es el Miss USA 2022. Los estudiantes necesitarán pases para esta actividad. La biblioteca también está en medio de su recaudación de fondos. El señor Sidor está cambiando el color y volviéndose agrio este año. Vea las promociones en las pantallas de MediaCast y YouTube y observe las mejores en el Blaze Studio B. Los Institutos de Artes y Ciencias Aveda visitarán el jueves 22 de febrero donde C&I. Si está interesado en aprender sobre cosmetología, estatética o terapia de masajes, por favor planee para unirse a nosotros en C05. Pase por C05 para obtener un pase de impacto de antemano. Las Lady Blades recibirán a Stewart's Creek durante la primera ronda del torneo regional aquí en el Infierno el viernes a las 7 pm. Los Blades recibirán la primera ronda del torneo regional aquí en el Infierno el sábado a las 7 pm. Felicidades al equipo de lucha de chicas, ya que cuatro chicas calificaron para competir en el torneo estatal este fin de semana. Felicidades al equipo de lucha de chicos, ya que ocho chicos calificaron para competir en el torneo estatal este fin de semana. Los deportes de primavera comienzan pronto. Asegúrate de animar a sus amigos que están compitiendo esta primavera. Por favor consulten nuestra información en las pantallas de MediaCast y en nuestro canal de YouTube Blaze Studio B. Espian. Este es Aarón. Y este es José. Y este es Stewart in Blaze. ¡Vamos Blaze!